Un, dos, tres, y... No existía en México una Big Band que juntara dos características, en infancias y juventudes, y además de puras mujeres. Y la verdad es que sí ha sido todo un reto. He visto esta necesidad porque sí existen agrupaciones de mujeres, existen Big Bands de mujeres, pero ya digamos chicas profesionales, sobre todo en la Ciudad de México, y también sí hay Big Bands de niños, pero mixtas, donde la mayoría son chicos, niños. Entonces, este proyecto surge de esa necesidad que yo vi a manera musical también, porque yo creo que la cuestión pedagógica es muy importante, además de que tiene un beneficio social, es muy importante para también ir reconociendo desde temprana edad que sí hayamos mujeres en la música, que sí se puede lograr de una manera correcta siempre, generando también empatía entre el grupo, que finalmente se hace un equipo. En tres, y... La música es una forma de expresión de cada quien, puede ser de diferentes géneros o la diferente interpretación para cada persona, a veces es una liberación, a veces es diversión, esfuerzo, y es algo muy importante porque la música puede reflejarse en diferentes modos en las personas, puede hacerte sentirte alegre, triste, o recordar algo, anécdotas, y es muy importante para todos. Que es mucho estudio, mucha dedicación, y cuando realmente palpas lo que es ser músico o la música, pues sabes que realmente no es que no deje, o sea, deja mucho, y hay muchas oportunidades de trabajo. También depende mucho del estilo, de los géneros a los que te dediques, pero realmente hay de dónde. Para mí la música, la verdad es que a mí como me libera mucho, para mí significan muchos sentimientos que tú tienes, los puedes reflejar con tu instrumento. Yo digo que para mí eso es algo muy bonito. Como yo siempre fui solista, nunca toqué con nadie, estaba yo sola, pues entonces un primo se enteró de esta convocatoria y me mandó un mensaje, me dijo, oye, mira, están aquí viendo qué instrumentos entran y solos para chicas, y dije, ah, no, pues está muy bien. Incluso desde que estaba en la escuela, en el conservatorio, pues a mí me tocó ser la primer mujer en la Big Band que habría del concert. Entonces era bien difícil, la verdad, ¿no? Siempre tuve buenos compañeros, también buena onda, pero muy complicado estar también entre puros varones cuando eres niña, ¿no? O eres chica. Y fue que me acerqué al programa a las y raíces, y pues les gustó la idea. Principalmente iba a presentar mi ensamble de saxofones, el proyecto de hacer un taller de ensamble, y pues ya también surgió la idea de lo que te comentaba de la Big Band. Les agradó el proyecto y pues aquí estamos.